Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. Mira, te voy a decir esto, solamente un padre que ha perdido un hijo sabe lo que yo siento. Esas fueron las palabras de doña Kayla Ortiz Rivera. Después de reportarse la misteriosa desaparición y muerte de su hija, Keisla Rodríguez Ortiz, la joven embarazada que fue secuestrada y brutalmente asesinada por el expociador Félix Perdejo, quien fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas por cometer uno de los crímenes más violentos en Puerto Rico. Verdejo perpetró el crimen en complicidad con Luis Antonio Cádiz Martínez, quien testificó en contra del expugil durante el juicio. Pues ahora la Fiscalía Federal revela cuál es la pena que piden para Cádiz Martínez tras llegar a un acuerdo judicial con las autoridades federales. Antes de darles esta información, como siempre, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y no olvide suscribirse a este canal en YouTube. Como les decía, durante el juicio que se realizó contra Félix Perdejo, Luis Antonio Cádiz Martínez subió al estrado y fue un testigo clave de la Fiscalía. Por ello, las autoridades federales ahora presentaron una moción explicando el futuro que desean para el cómplice de Verdejo. Las autoridades federales solicitan que la condena impuesta contra Cádiz Martínez no sea de cadena perpetua, sino una que envíe un mensaje claro y contundente. Básicamente, que se tome en cuenta la cooperación que Cádiz Martínez ofreció para esclarecer este misterioso y polémico caso que terminó con un veredicto de culpabilidad por dos cargos, secuestro resultando en muerte y asesinato de un bebé por nacer. En una moción, el fiscal Jonathan Gaffrey pidió al juez federal Pedro Delgado Hernández imponer una condena de 20 años en prisión y cinco años de probatoria, centrándose en el acuerdo al que llegaron, que según el fiscal toma en cuenta un nivel de ofensa de 42, al que se llega luego de analizar su historial criminal y el cálculo de las guías de sentencia a base de la ofensa cometida. Pero el punto clave en todo esto es que, según las reglas, la sentencia mínima para el crimen perpetrado era pasar el resto de su vida en una prisión federal. El fiscal Gaffrey también solicitó que la corte tome en cuenta las experiencias personales de Cádiz Martínez desde que su madre lo crió solo, la separación de sus padres a los siete años, vivir junto a su hermano Ricardo, amigo de Félix Verdejo, y el abuso que sufrió a manos de su padrastro a los 13 años de edad. Esto incluye los múltiples intentos de suicidio que ha experimentado, el constante uso de drogas y el supuesto recién diagnóstico de ansiedad y depresión mientras ha estado encarcelado en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, donde no ha tenido acciones disciplinarias y ha trabajado en varios puestos, incluyendo limpiando baños. Gaffrey explicó que, a pesar de la difícil educación de Cádiz, su pasado no presagiaba el atroz crimen en el que participó. Su conducta criminal anterior fue simplemente alteración del orden público y posesión de un arma para promover el tráfico de drogas. Y en el momento del brutal asesinato de Keishla, se ganaba la vida lavando autos. Aunque reconoce que la trágica muerte de Keishla fue premeditada, que se cometió a plena luz del día contra una madre y su bebé, y que el sufrimiento que generó en la familia de la joven y la comunidad fue intenso, Gaffrey pidió que se considere la menor culpabilidad de Cádiz Martínez. Esto porque, según su argumento, fue Félix Verdejo quien buscó su ayuda, planificó el asesinato y tenía el motivo de matar y deshacerse de su novia. Mientras, Cádiz Martínez aún ni conocía a Keishla. Este, según el fiscal, siguió a Verdejo por lealtad, a fin de tener más amigos, y no sabía lo que iba a ganar por ayudar al expugil. Gaffrey indicó que la sentencia también debe considerar el arrepentimiento y la aceptación de culpabilidad de Cádiz Martínez, a diferencia de Verdejo, quien nunca admitió culpabilidad ni mostró señal de remordimiento. El fiscal agregó que la muerte de Keishla se produjo el 29 de abril de 2021, y ya el 1 de mayo, el cómplice de Verdejo estaba sentado y cooperando con las autoridades federales, lo que permitió al gobierno federal reunir pruebas antes de que desaparecieran. Posteriormente, Cádiz viajó en un auto con agentes federales para ayudarlos a trazar la ruta tomada el día del asesinato. Su cooperación, afirma el fiscal, fue inquebrantable desde mayo de 2021 hasta junio de 2023, y proveyó detalles a pesar del riesgo que todo esto representaba para él y su familia. Debido a su cooperación, su madre y su hermano tuvieron que abandonar el residencial público Luis Llorenz Torres, donde vivían. Asimismo, la Fiscalía Federal anticipó que de recibir la sentencia solicitada, Cádiz Martínez saldría entre sus 40 y 50 años de edad, que según resultados presentados en la moción, es una edad donde las tasas de reincidencia de delincuentes violentos y no violentos disminuyen notablemente. Gaffred sostuvo que Cádiz ha mostrado remordimiento tanto en sus palabras como en sus acciones, y que sus problemas de abuso de sustancias y salud mental están siendo atendidos. Además, la sentencia larga propuesta por el gobierno es disuasiva. La moción de la defensa de Cádiz Martínez, liderada por el abogado Gary Proctor, no se ha hecho pública. La vista de sentencia está pautada para el 21 de junio de este año a las 2 de la tarde. Cádiz Martínez enfrenta cargos por secuestro resultando en muerte, carjacking terminando en muerte, asesinato de un bebé por nacer y uso de un arma en la comisión de un crimen. Hace poco contacté al licenciado José Pérez, abogado, acá en Nueva York, para que me explicara un poco más la moción del fiscal federal, Jonathan Gaffred. Escuchemos lo que me dijo el abogado Pérez. Efectivamente, bueno, yo creo que lo que la fiscalía está tratando de hacer en este caso es indudablemente enfocarse en lo que viene siendo una reducción significativa para decirle a las personas de que si ellos colaboran, de que si la gente está dispuesta a colaborar, la gente está dispuesta a decir la verdad, la gente está dispuesta a venir e informar a la fiscalía que hubo una denuncia, que hubo un procedimiento en el cual debieron haber de alguna u otra manera estado envueltos o saben de un crimen o tienen información o un tip que le puedan dar que va a ser reconocido. Es lo que la fiscalía quiere decir, es el mensaje que quiere enviar. Indudablemente lo que la fiscalía está tratando de decirle a todo el pueblo de Puerto Rico en este momento con este tipo de casos nosotros agarramos a la persona culpable gracias a él, gracias a ese testigo, gracias a la información que nos dio porque no teníamos la información de que él era el culpable, de que él junto con la persona que le pidió, por supuesto en este caso Verdejo, que por supuesto fue el que conocía a la mujer, el que la había preñado, el que quería la muerte, el que tenía el motivo. Entonces, como eso todo fue enfocado desde ese punto de vista, entonces la fiscalía está diciendo es, gracias por esa información, te vamos a recompensar de la siguiente manera. Nosotros estamos perdonando lo que en realidad hiciste porque ya estás declarado culpable, ya tenemos la sentencia como tal, pero ahora vamos a decir de que no vayas preso por el resto de tu vida, que es lo que te corresponde, sino quedarte algo más corto. Efectivamente, lo que la fiscalía está diciendo es que ya no vaya preso, que le están pidiendo al juez de que la sentencia sea menor, por supuesto vienen unos días la sentencia, está pidiendo que esa sentencia sea nada más por 20 años, quizás por menos, dependiendo de qué es lo que ha sido. Por supuesto, la fiscalía está diciendo de que le está arrepentido, de que colaboraron con ellos, de que por supuesto, de alguna u otra manera, solo dos días después de que efectivamente pasó el crimen, él ya estaba hablando con la fiscalía, sin que lo hubiesen buscado, sin que lo hubiesen agarrado, él mismo dio la información después de que vio el video, las noticias de la madre de ella, diciendo que necesitaba ayuda, diciendo que querían información, diciendo que no sabían lo que había pasado, y fue el mismo el que fue voluntariamente y proveyó esa información o dio esa información a la policía en aquel momento y después la pasó, por supuesto, con la fiscalía. ¿Qué quiere decir con esto la fiscalía? Bueno, de que vas a ser retribuido si nos das esa información y vaya, qué retribución, esta persona podría, por supuesto, salir en lugar de estar por el resto de su vida hasta que se muera preso, va a salir a los 20 años, en teoría. Bueno, fíjate, desde el punto de vista legal, ¿es esto alguna negociación que pasó tras bastidores y todo lo demás? Sí, bueno, es parte, por supuesto, del proceso que hubo. Acuérdate que él ni siquiera fue a juicio, no lo encontró un jurado culpable, fue un acuerdo con la fiscalía, se declaró culpable internamente, fue testigo en contra de Verdejo, no solamente dio la información, no solamente sentenciaron a Verdejo, sino que también, por supuesto, al final del día, lo sentenciaron al mismo, o lo encontraron culpable, al mismo basado a ese acuerdo que hizo con la fiscalía y por supuesto, todos los actores, en este caso, van a pagar, no solamente Verdejo, con su juicio, sino también, no le van a dar la libertad nada más porque simplemente habló, no le van a dar la libertad nada más porque simplemente, de alguna u otra manera, declaró en contra de Verdejo, sino que lo están, por supuesto, catalogando como un testigo clave, catalogando como que la información que dio fue fructífera, que llevó, por supuesto, al juicio y terminó con el juicio de Verdejo y que, por supuesto, eso fue lo que terminó pasando en ese momento, ¿no? Entonces, todo eso, cuando tú unes las piezas del ajedrez o del rompecabezas, todo, pero por él, él fue una de las claves para esa sentencia en contra de Verdejo, él fue una de las claves para esa investigación que se hizo, él fue una de las claves para poder determinar de que Verdejo, de alguna u otra manera, era responsable de todo lo que pasó. Ante todo esto, contacté a la madre, al padre y a la hermana de Keishla para ver su reacción al pedido del fiscal federal, Jonathan Garfried, pero no obtuve respuesta. Sin embargo, tras la desaparición de Keishla, tuve la oportunidad de conversar con doña Kayla Ortiz Rivera, quien me explicó un poco más el arresto y la sentencia que quería para Félix Verdejo y el cómplice del espújil. Escuchemos. Yo quiero justicia para Keishla. Justicia. Justicia para Keishla y que todas esas personas se pongan en mi lugar como madre. Porque los federales, toda esa gente, toda esa gente tienen hijos, tienen nietos, tienen madres, pues que se pongan en mi lugar. Eso es lo que yo pido, justicia. Cadena perpetua para todos. ¿Tengo entendido que la familia no quiere pena de muerte para él? Es que tú sabes qué es lo que pensamos Tony y yo de la pena de muerte. Ponte que la pena de muerte sea en un año. Lo mataron, él no está pagando nada. Si a mí los federales me aseguran que él va a estar 15 o 20 años, 15 o 20 años, 30 años, encerrado en el hoyo y después de esos 30 o 20 años le ponen la pena de muerte, pues sí, pero no se le van a poner fácil. ¿Me entiendes? Sí, sería pena de muerte después que pasen los años, pero ahora no, porque él tiene que pagar lo que él le hizo a mi hija y a su propio hijo. Él tiene que pagar eso. Él y las personas involucradas, porque aquí faltan más personas. Yo estoy 100% segura de que aquí faltan más personas. Además de Verdejo y la persona que lo delató a él. hay más personas. Quiero que cojan a quien compró los bloques, al que fue a la ferretería, al que compró la droga, a esto, a todos, porque todos son cómplices. No solamente a lo mejor ellos dos, son todos. El que se prestó para ir a la ferretera contra los bloques, el que compró el alambre, el que echó gasolina, el que fue a buscar la droga, a todos. que sea un juicio justo, porque eso es lo que yo pido, un juicio justo. Y bueno, pues, como les informé, la misteriosa desaparición y muerte de Keisha Rodríguez Ortiz se produjo el 29 de abril de 2021, cuando, según Luis Antonio Cádiz Martínez, Félix Verdejo le pidió ayuda para terminar con el embarazo de la joven después de que ella le informó al exboxeador que tenía un mes y medio de gestación con un bebé que esperaba de él. Cádiz aceptó culpabilidad en el crimen y hasta describió cómo ocurrieron las cosas. Indicó que Keisha se reunió con Verdejo para mostrarle la prueba de embarazo. Explicó que cuando Keisha llegó, se subió a la camioneta del expúgil y después que vio la prueba de embarazo, Verdejo le dio un puñetazo a Keisha en la cara, dejándola inconsciente. Posteriormente, ambos le inyectaron una peligrosa mezcla de drogas, fentanilo y silacina, para luego amarrarle las manos y los pies con un alambre de metal y un bloque de cemento en la cintura. Después, condujeron hasta el puente Teodoro Moscoso y desde allí la lanzaron al agua. Al ver que flotaba y que de su boca salía espuma, señal de que estaba con vida, Verdejo le ordenó a Cádiz que le disparara, por lo que el coacusado apretó el gatillo dos veces, pero parece que no le llegó a pegar. Tras ver esto, según Cádiz, Verdejo se tiró al agua con otro alambre de metal para amarrarla por el cuello y ahorcarla y después atarla de nuevo al bloque de cemento asegurándose de que se ahogara. Poco después, Verdejo salió por debajo del puente y Luis Antonio Cádiz Martínez los recogió en el área de un Danger verde, una caja que le da electricidad al puente. En un video se ve, según la fiscalía, a Félix Verdejo salir de debajo del puente y caminar hacia su camioneta, montarse y partir del lugar pasando por el sistema de peaje autoexpreso. Cádiz dijo a las autoridades que después del asesinato de Keishla lavó la camioneta y la limpió con una aspiradora y cloro en el interior para borrar las manchas de sangre. Félix Verdejo ya cumple su condena de dos cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal de máxima seguridad en Luisiana. La defensa del Espújil, liderada por el abogado Ignacio Fernández, apeló el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta por el juez federal Pedro Delgado Hernández, por lo que ahora un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, analizará las pruebas y determinará si revierte la convicción contra Verdejo y la sentencia que se le impuso. En el proceso de apelación, la pregunta de muchos es ¿en qué se basará su instancia? Expertos dicen que la defensa tiene que alegar unos hechos que reviertan el jurado. Hay quienes dicen que podrían continuar tratando de minar las teorías del Ministerio Público y sembrar dudas sobre el testimonio del coacusado en este caso, Luis Antonio Cádiz Martínez, planteando que su testimonio en el juicio no fue corroborado y que carece de fundamento. Los abogados del expociador también pretenden restarle credibilidad a Cádiz Martínez después que éste reconociera que le mintió al FBI y al gran jurado federal por instrucciones del abogado Edwin Prado a quien contactó después de ayudar a Verdejo a cometer el crimen. El fin de la defensa es seguir presentándolo como una persona mentirosa. Un caso, como ya les dije, bastante controversial. Nosotros acá en EnicoMás hemos estado pendientes de todo lo que sucede trayéndoles toda la información conforme ha ido saliendo y lo seguiremos haciendo así que les insto a mantenerse conectado a EnicoMás. Un breve informativo siempre con la verdad. ¡Suscríbete al canal!